Mientras la luna coqueta, duerme inspirada canción, se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión. Noche, boneros y sol. Bohemios del mundo, uníos que ya comienza Noche, Boleros y Sol. En la cita puntual, aquí en El Once, con mucho orgullo, les anticipo que este programa, es que parece que estoy repitiendo siempre lo mismo, pero es que los invitados visten de gala el firmamento musical de este tan querido programa, en donde ustedes nos han favorecido con su lealtad, con el compromiso de la unión en torno a la música. Y aquí nos hemos llevado grandes sorpresas. Uno de los sueños acariciados que he tenido en toda mi carrera es presentar al artista que hoy nos va a acompañar. Un homenaje entero a su trayectoria, a su impecable carrera, a su voz, a su estilo, a su forma tan particular para interpretar y para componer, porque es un enorme compositor, tiene una carrera de muchísimos años y hoy le vamos a rendir homenaje. Y qué mejor que sea a través de la música y que nos regale uno de tantos éxitos, porque no todos los artistas pueden comentar o pueden presumir que tienen tantos éxitos. Por ello les presento a mi amigo, al admirado artista, al gran bohemio, Marco Antonio Vázquez, en Noche Boleros y Son. ¡Bienvenidos! 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 De Besando la Cruz Del maestro Chucho Monge Nada menos que el autor de México lindo y querido Sacrificio Tiene canciones bellísimas ¿Para qué me sirve la vida? Me hace una pena Cartas marcadas Caricia y herida Usted un gran intérprete de ellos y de sus canciones Muy bienvenido maestro Marco Antonio Vázquez Gracias Qué privilegio Y qué fortuna Y qué buena suerte Porque usted me hizo una llamada Me habló para saludarme Imagínense Le dije maestro Tiene usted que ir al programa Y mira que después de un De un periplo Yo creo que desde El episodio De la pandemia El maestro no había hecho presentaciones O sea que ahora Tenemos el privilegio de que haya aceptado Esta invitación Y eso nos hace muy felices Yo con mucho gusto Te lo agradezco Realmente tenía Tengo mucho miedo salir Tengo casi dos años sin actuar Y todo por el problema que tuve De salud Además de la pandemia Además de la pandemia Sí Y total que Pues duré mucho tiempo inactivo Luego como también me intubaron Me lastimaron las cuerdas Entonces te agradezco mucho Que me des esta oportunidad Porque estamos ¿Cómo no? Con toda esta gente Tan querida que tienes Tu gran público Y pues Y estoy seguro Que mucha gente Está vibrando de emoción Porque es fan Como yo Lo he sido Gracias Para eso Eso se demuestra Que no hay edad Para admirar A un gran artista Y un gran intérprete Le decía yo Que los Vázquez Cantaban muy bien Me acordaba yo De Rafael Vázquez De Carmela y Rafael De una gran voz también Pero ¿sabe qué? Mucho estilo Sí Estilo de Le preguntaba yo hace rato Si los polivoces Lo habían llegado a imitar Sí Y sí lo imitaron ¿No? Enrique Cuenca me comentaba Bueno A ver maestro Esta canción Besando la Cruz Yo creo que fue De las más exitosas De su carrera Sí Arreglo de Zeta Maldonado Ese gran músico Y gran arreglista Y autor de Volver Volver Y Sí Arreglo de Volver Gran compositor Sí Esta canción Se está viendo De Chucho Monge Que ha pegado muchísimo Siempre No falta en mi repertorio Esa de cartas marcadas Es la que dice Que con música La luna se desvela Con música La luna se desvela Y al sol Se le hace tarde Para salir Qué bonitas frases Pues maestro Usted como autor No se queda atrás Y yo creo que A ver si habláramos De las canciones De Marco Antonio Vázquez ¿En qué año inició Su carrera maestro? Estamos hablando De los fines De los años 60 Bueno yo empecé Como solista Yo empecé Como en tríos Diferentes tríos Estuve trabajando En bares Restaurantes ¿De dónde es usted? De aquí De México De Santa Julia Y también tuvo un dueto Los Andariegos Así es Y ya después Se hizo solista Y ya después Me fueron cortando De los grupos Y me quedé solo Y pues para mí Fue una cosa Muy dura Porque soy muy introvertido Entonces me daba miedo Pararme con Con el dueto Con el trío Me tapaba Con la guitarra Con los muchachos Pero ya solo Me daba miedo Pero ya estoy empezando A trabajar Trabajamos de todos lugares Trabajamos en casas Desafinadas Que dicen De mala nota ¿No? Que yo digo Que son de buena nota Yo no sé Dónde ven lo malo Así es Y esto fue Una experiencia Una escuela Porque anduve Con muy buenos elementos Que de ahí aprendí A armonizar las voces Y muchas canciones Hacer repertorio Un bohemiazo maestro Yo creo que de sus canciones Más conocidas Es Te vi llorando ¿No? Te vi llorando Sí Fue Su primer canción Conocida Digamos De su autoría La más conocida La primera Que me valió Que me aceptaron En la grabación Fue creo Que es una canción Que le prometía A mi noviecita Que fue mi mujer hermosa Lolita Y le prometí Yo cuando eran los novios Que le iba a hacer una canción Y presumiendo Le dije La vas a ver En todos lados Y se me hizo Dios me favoreció Con esa fortuna Y le hice creo Y la grabé Y esa canción Cuando salió Me valió Que le gustó Mucha gente Y me dieron más oportunidad Seguir grabando En Pires ¿Y por qué no nos regala Creo? Claro Con mucho gusto Con mucho gusto Ya que contó la historia Y todo El maestro Marco Antonio Vázquez A las nuevas generaciones No hace falta Que lo Como dicen Google it No hace falta Que lo googleen Disfruten Lo aprendan De él Y escuchen Esa sensibilidad De un auténtico Trovador Con un estilo Que me encanta De verdad Que me encanta Creo De Marco Antonio Vázquez Creo en el candor De tus besos Creo en ti Si dices Te quiero Creo estar presente En tus rezos Creo que tu amor Es sincero Creo Creo Lo he sentido Al besarte Claro Claro Siento Por tu forma De amarme Dime Quién En un beso Se entrega Dime Dime Quién por mí Reza y ruega Tú 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 Siempre Tú Mira 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 mi pecho Ardiente Cree Cree Te amaré Eternamente Así La luz De tus lindos ojos Ojos de dulce mirar La piel De tus labios rojos Ansioso Quiero probar Tú Tú Siempre Tú Mira 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 mi pecho ardiente Cree 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 Te amaré Eternamente Así Cree 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 Que en el cantor de tus besos Que en ti si dices te quiero Que estar presente en tus rezos Creo que tu amor es sincero Cree 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 Hablábamos de los tríos que usted admiraba Y me imagino que Que las guitarras Eh Trobadoras Eh No podían faltar en esas En esos cabarets En esas reuniones Eh Y en la vida Bueno y usted siempre ha estado cercano A su inseparable guitarra maestro Y ya que andamos hablando de sus canciones Ya me contó que esta fue Digamos la canción que le abrió las puertas como compositor Así es ¿Verdad? Y luego Estábamos hablando de Te vi llorando Te vi llorando Te vi llorando fue la que la que me culminó una Una Un tiempo de como de Tres años Que fueron los sucedidos Precisamente las canciones del maestro monje Que fueron las una pena Caricia y herida Besando la cruz Y luego Bendito Dios Un trancaso muy fuerte Con Te vi llorando Que fue cuando esa canción De Marco Antonio Vázquez Sabes que la hice llorar Que me dio mucha tristeza A verla Pues se ha hecho enojar Y es Te vi llorando Y Y después de 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 ese episodio De esa Emoción que usted sintió Eh ¿Se le compusieron las cosas? Gracias a Dios Fue muy bonito Usted fue una mujer muy linda Muy linda Muy comprensiva Yo pues a veces uno se porta muy mal Con las tentaciones que Que raro Porque los hombres en México Generalmente Es todo lo contrario Yo creo que es machismo ¿No? Pero se arregló Si gracias a Dios Fue una Una gran nada Vamos a recordar Vine con esa historia Te vi llorando Imagínate cuando uno Dice Digo lo siento Ahí está una forma De escribir ese momento Exitazo De Marco Antonio Vázquez Arreglo también Decía que se lo hizo Fernando Zeta Maldonado ¿Verdad? Como con Con pitos ¿No? Con trombones Sí Vamos a escucharla Del maestro Adelante ¡Ay! 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 Pero hay que triste estoy Ayer te vi llorando Mi pecho está sangrando Porque el causante Porque el causante sí Pero hay que torpes hoy Por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Y ayer te hice llorar Perdóname Perdóname, amor Perdóname, perdóname Nunca debes llorar por mi Mi amor no vale la pena, hoy te daré felicidad, pero hay que torpes hoy por provocar tu llanto, yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Perdóname amor, perdóname, nunca debes llorar por mí, mi amor no vale la pena, hoy te daré felicidad, pero hay que torpes hoy por provocar tu llanto, yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar, y ayer te hice llorar. Y si de bolero se trata, hay uno muy rítmico que me encantaría hacerle, aunque sea en el corito, que es el Ya la pagarás, y me acuerdo de Virginia López, que fue, yo creo que ella fue la primera en grabarla. Sí, ella fue la que la grabó, sí, muy linda canción. Si es de Cerón. Como usted es Mario de Jesús. Mario de Jesús, dominicano, ¿verdad? Dominicano, sí. Ajá, muy cierto maestro, correcto, diría don Pedro Ferriz. Vamos a recordar esa, es el autor de O, ¿verdad? Y de I. Ajá. Vamos a recordar de Mario de Jesús. I de O. De I de O, y tiene A, E, I, O, U, E. Sí, es cierto. Tiene las, todas las vocales. Debieran de condenarte a diez años de prisión por robarle la alegría. A mi pobre corazón, te vieras de ir a la cárcel, por herirme sin razón. Entredándome en el alma, el puñal de tu traición. Entredándome en el alma, el puñal de tu traición. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Debieran de condenarte a la pena capital, por matar mis ilusiones. De una manera fatal, debieras de ir a la cárcel y morirte de ansiedad. Para así poder vengarme, para así poder vengarme, de tu infúrdica maldad. Ya la pagarás, ya la pagarás. Ya la pagarás, ya la pagarás. Ya la pagarás. Maestro, qué canción. Usted hizo muchas temporadas en la televisión. Le tocó una época muy bonita. Y la época, digamos, de Te vi llorando, pues era un México muy distinto al que ahora se vive. Pero yo creo que es de las canciones que no le dejan el público que no cante. Siempre también. Siempre me gustó mucho. Bendito Dios. ¿En qué año fue? 68, cuando las broncas de... El movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, sí. Imagínese usted, 1968, Te vi llorando, era una de las canciones. Fíjate qué importante dato histórico. Un año que fue... Muy terrible, trágico. Sí, pero vaya, marcado en la sociedad mexicana. Desde también el tema de las olimpiadas. Todo lo que se vivía, ¿no? Y esa canción fue de esos, digamos, fue soundtrack, ¿no? Banda sonora de ese año especial. Vamos a recordar, maestro, si usted me permite. Esto usted grababa en Pirles. Me contaba que usted era el artista de la Pirles, ¿verdad? Sí. Y hay una canción, hay un disco muy bonito que para mí... Yo sé que usted incluyó estas canciones especialmente porque se las pedí. Y es que en el fonógrafo y en muchas estaciones se ponía y se reproducía mucho su disco de boleros. Un disco de boleros, además de lo que usted cantó de Chucho Monge. Boleros, por ejemplo, de José Sabre Marroquín y de... Sí. Creo que la letra es de... Creo que es de... No me acuerdo. De Mojica. Mojica. Sí, Nocturnal. Es una canción preciosa. ¿Se la puedo pedir, maestro? Claro, claro que sí, Rodrigo. Adelante, Nocturnal, con el maestro Marco Antonio Vázquez. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos se extienden ansiosos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca, un aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios se extienden tranquilos en busca de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. En la noche un perfume de flores evoca, un aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y qué gusto poder acompañarlo, maestro. Sí, sí es de José Sabre Marroquín. Y resulta que José Sabre Marroquín me cuenta Lolita de la Vega. ¿Usted se acuerda de la periodista? Era su tío, el tío de Lolita de la Vega. Entonces me contó, oye, cántame una de mi tío. Pues, ¿quién es su tío? Pues Sabre Marroquín. Que andaba con un gran músico, director de orquesta y arreglista. Andaba con Amparo Montes. Fue novio de Amparo Montes en aquellos años del XEQ, en los años 50. Y entonces había un chiste de la época que decía, ¿y dónde andan Paro? Porque se perdían. Y le decía, ¿quién Sabre Marroquín? Un chiste de la época, maestro. Un chiste de la época. Te salen de otras curiosas. Yo me acuerdo cuando Chucho Monge tenía mucho éxito. Y también Agustín Lara, y que sacó la canción de María Bonita. Acuérdate de Acapulco. Y una vez en la W, que estaba, se va a cantar la canción que está de éxito, dijeron. Los quícaros. Ah, sí, la pareja cómica. Y empieza uno a estar, este... La de María Bonita. Acuérdate de... Y sale, uno canta esa y otro sale. Con la garrocha. Sí, con la garrocha. Con la garrocha en la mano. Adornadita de flores, pásenle, señores. Quien quiera pasar. No hace falta gasolina, pues mi golondrina. Entonces... Fue un pleito famoso porque acusó Chucho Monge de plagio a Agustín Lara. Así es. Porque él refería que era un plagio de... El remero, ¿no? Ah, del remero, sí. María Bonita. Pero nada más es el principio, la cuerda, tararararararararara, ya luego cambia, ¿no? A. una canción bonita que el remero habla de las trajineras de Xochimilco que cuando después en la piragua nos fuimos a navegar que bonito que lindo se movía el agua quien sabe cuando yo le empecé a besar quien sabe por qué se movía verdad la verdad es que a usted le tocó vivir una época maravillosa y es una referencia fantástica para quienes nos gusta pues adentrarnos en las entrañas de la historia de la música maestro yo le quería pedir ya que hablamos de Chucho Monje y ya que cantó Besando la Cruz nos podría regalar otra canción de Chucho usted lo conoció a Chucho Monje si fíjate que no me hubiera gustado conocerlo pero si viví él era de los fundadores de compositores de los fundadores como ustedes yo conocía sus canciones de Chuchillo Caricia y Herida me hace una pena las conocía yo pero este nunca pensé que las fuera yo a grabar y que fuera a resultar y eso fue gracias a un director artístico que se lo propuso bueno este yo me contaba mucho con Federico Mendes cuando empezamos el autor de de qué manera te olvido te olvido sí tenía una gran voz y todos nos hicimos muy amigos hasta compadres terminamos siendo entonces él tenía también un buen gusto para las canciones y comentaba esta canción para cantar nosotros sí como decíamos para usar como decía el talón que es andar cantando en los bares y en las cantinas y en las calles taloneando sí taloneando y este y ahí de ahí nacían varias canciones como Caricia y Herida y que dijeron vamos a grabarla sí salió y quedaron muy lindas porque además las hizo en otro estilo no las hizo rancheras las hizo muy a su estilo muy a su estilo nos podría regalar algo de Chucho claro que sí como qué Caricia me das una pena me das una pena órale las penas se vuelven buenas cuando se adueñan del corazón que se han echado dos raíces son cicatrices sin curación hay penas que duelen tanto que hay que ayudarlas a florecer regarlas de vez en cuando por odio vertido en llanto que no dejen que no dejen de doler me das una pena tan honda y tan grande porque fuiste buena y ya no será que a veces quisiera que a veces quisiera matarte y matarme que a veces quisiera poderte olvidar poderte olvidar no quiero no quiero dejar de odiarte porque me quiero acordar de ti y no quiero y no quiero despreciarte porque tal vez me desprecie así y estoy muy agradecido porque tu amor me enseñó a soñar canario que ya has sentido que el sol no calienta el nido por el alma en su cantar me das una pena tan honda y tan grande porque fuiste buena y ya no serás que a veces quisiera matarte y matarme que a veces quisiera poderte olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues qué grato escuchar y recordar las canciones de Chucho Monge y uno de sus grandes intérpretes sin lugar a duda que ha sido Marco Antonio Vázquez yo lo ubico mucho maestro cantando en el extranjero usted trabajó mucho en Estados Unidos, ¿no? ¿O vivió allá? Sí, estuve un tiempo trabajando y estuvo también en Guadalajara, ¿no? Guadalajara todavía estoy viviendo en Guadalajara ¿Vivió en Guadalajara? Ah, en Monterrey también estoy viviendo ¡Órale! No se estuvo no se está quieto el maestro y ahora ¿vive en México? Ahorita estamos aquí en México a raíz de mi recuperación he estado en México cercano a la ciudad con los doctores y todo Muy bien pues qué fortuna porque lo podemos tener aquí Sí, gracias Entonces hay una canción que me hizo el comentario es una canción creo que le grabó usted me hablaba de su amistad con Federico Méndez Federico Méndez fue pues uno de los grandes personajes que estuvo cerca de varias carreras de artistas destacados entre ellos Vicente Fernández Así es Él le grabó a usted le ha grabado canciones Sí Vicente Me ha grabado varias canciones pues fue una que fue un éxito con él y también con los temerarios Sin que lo sepas tú Ajá Sin que lo sepas tú Y también me grabó recientemente un poco antes de morir La maldición del poeta que no se explotó realmente se quedó quieta O sea fue la última canción que le grabó Vicente Así es ¿Y por qué no me la canta maestro? Ay encantadísimo ¿Cómo puede haber una maldición en un poeta? Vamos a descubrirlo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo La maldición del poeta Ese será tu castigo No te deseo más daño Porque no entiendes mi drama Despertar mil madrugadas Solo en mi gélida cama Que a quien te tuvo en sus brazos Llena de amor y deseo Le digas ya no te quiero Le digas ya no te veo A mí que por siempre abierta Tu viste de noche y día De tu corazón De tu corazón La puerta Me dices No te quería Late como desbocado potro Mi corazón Soño y maldigo Soño y maldigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando Conmigo Anda Anda, anda Buena frase Maestro Buena frase Como me Me acordó A una que no le puedo Decir aquí Pero Pero me acordé De otra A ver Esta es La maldición Del poeta Que le grabó Vicente ¿Verdad? Y también está Otra canción Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Y también está La de tu inolvidable sonrisa Que le grabaron Los babies ¿Verdad? Los freddys Los freddys Los de Déjenme llorar Ah, anda Sí En los gruperos ¿Verdad? Los años Así es 70 ¿No? Sí Que se escucharon mucho ¿Quiere hacer eso Maestro? Claro ¿Sí? Órale Para recordarla Tu inolvidable sonrisa Aquí en Noche Boleros Y son el maestro Marco Antonio Vázquez Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto vuelo Lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El visticismo de un santo Y una exquisita elegancia Y una exquisita elegancia Olvidaré Echa tu mano Que me brindo su caricia Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Y una exquisita elegancia Y una exquisita elegancia Y una exquisita elegancia Y una exquisita elegancia Jamás tu sonrisa Pues ya que estamos hablando De Chucho Monge Ahorita me hizo acordar De grandes canciones Y esa que habíamos hablado Con música La Luna se desvela Me encantaría cantarla maestro Y a ver si A ver si le entra ahí Porque ¿Cuál? Yo le preguntaba Que de dónde salió ese estilo Y usted me confiesa Que de cantar Y que de percibir al público Usted fue modulando su voz Y comenzó a hacer muchas inflexiones Pero que también le gustaba cantar Que quería ser como Hugo Avendaño Que era el varítono ¿verdad? Y que así salió solo ¿verdad? Y me sorprende mucho Cómo matizaba Cómo variaba Cómo modulaba Cómo hacía estos filados La voz muy delgadita El pianísimo Y de pronto Soltando toda la caballería Y yo creo que esta es De mis canciones Favoritas de Chucho Por todas Las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero Música La luna se desvela Y al sol se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les cante Han de bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas que hasta a ti Te haré perder Por todas Las ofensas Que me has hecho Bonita La Feria de las Flores La Feria de las Flores está ahí Es de Chucho Monge Y tiene boleros bellos Sí, tiene uno Como que me gusta mucho A veces la grabé Pero creo que no la sacaron La que también la grabó Vicente Fernández Está Pa' qué me sirve la vida No, esa sí la grabé Pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve Sacrificio Sacrificio Por ahí va a dejar Porque me dejas Con el alma En tristecida No sabía que sea débil El mío Si yo me muero El sacrificio Del amor Es el olvido No sacrifiques En sus garras Mi querer Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser Qué bonita esa canción Linda Ah, ya me acordé La cantaba el Tarea Curí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo O pego con ese Te quiero a ti Canté La ilusión De mi cielo Y hubo sol En mi anhelo Y alegría De vivir Después Mi canción Se hizo triste Lloró Porque ya Te perdí Creí Que tu vida Era mía Y que tú me querías Como yo Te quiero a ti Que se parece a la de Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado Ahorita Me iba a ir con Me iba a ir con la finta De que era esa Pero no es de Chucho Esa es de Cuba ¿Verdad? De Perdomo Compositor Perdomo Ricardo Perdomo Maestro Marco Antonio Vázquez Quiero Expresarle Mi gratitud Mi reconocimiento Mi reconocimiento Porque lo que siento yo Yo de alguna forma Soy portavoz Del gran público Cierto Y de la gran audiencia Yo lo que le quiero decir Es gracias Por entregarse En espíritu En alma En corazón En talento En inspiración Durante tantos años A un público Que nunca dejéramos De seguirlo Y que A través de su obra Que se quedará Y en 100 años Se seguirán cantando Sus canciones Seguro estoy Podremos tener Este testimonio De este programa Que teníamos Tantas ganas de hacer Simplemente para eso Para darle las gracias Para reconocerle Y para Que usted Una vez más Yo sé que usted Ha escuchado Muchos elogios Muchas flores Que le Que le dicen sus fans Porque lo siguen En Facebook Y yo veo que usted Está muy Muy activo Pero Que sepa Que en este programa Se le respeta muchísimo Se le aprende Siempre Y se le admira más Muchísimas gracias Rodrigo Te agradezco De verdad Y esto para mí Es un gran gusto Estar contigo Colaborar Entre lo que cabe Contigo Y agradecerte Que me hayas dado Esta oportunidad No hombre Maestro Al contrario Estamos muy honrados Y gracias a los maestros A sus compañeros Músicos A estos chiquillos Que les agradecemos Mucho Maestro Úrsulo Tenemos a Úrsulo Tenemos al maestro Tony El bajo Ah si Tony Mosqueira Tenemos a Úrsulo En la guitarra Quinto Sí Y al maestro Arturo Canales En la guitarra Según Pues muchas felicidades maestros Gracias a ustedes Y pues es así como llegamos Al final De un programa Boneros Úrsulo 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 Úrsulo